bueno chicos cómo están estamos en tupicocha estamos este 12 y cuarto nos ha tomado cuatro horas subir lo que restaba del camino desde donde acampamos hacia tupicocha cuatro horas en verdad hemos llegado plan de las corte para los 11 más o menos y bueno los planes se alteraron no pensar en su vida y ancha esta hora para dormir ahí no tiene ningún sentido a pesar de que el pueblo está muy cerca pero es toda su vida y pensar este llegar al bosque de zárate después de llegar a tupicocha imposible no vamos a dejar para otra oportunidad y el camino que va desde antioquía hasta tupicocha es bonito sí pero exige bastante bastante físico aquí que se los cuente profesor hultado agarra agarra y está mirando tu cara bueno si está muy difícil el último tramo hacia hacia el pueblo de san andrés de tupicocha y si pues los planes se han ya se han alterado ya nos va a ser ya no nos alcanza el tiempo para llegar a llamcha y luego al bosque de zarate sin embargo este se puede venir en otra oportunidad ya el camino ya se conoce ya se conoce también los accesos a los pueblos y en otra oportunidad haremos el bosque de zarate pueblito muy acogedor san andrés de tupicocha gente muy amable hasta ahora y felizmente tiene los servicios básicos es es ideal para para llegar acá este visitar el pueblo y luego se podría ir al bosque de zárate no y a conocer más paisajes y sitios turísticos de huarechirí bueno sin más los dejo muchachos y será hasta otro otro viaje a este de acá de tupicocha llega por la carretera central desde el igma este decenas de ciclistas llegan en carro hasta tupicocha y desde tupicocha hacen la bajada hasta antioquía muy bonita debe ser en bicicleta mientras nosotros estamos subiendo los de los no sé cómo decirlo los bicicleteros los ciclistas estaban bajando pero felices de la vida los hemos envidiado de verdad muy bonita la bajada que ellos hicieron de tupicocha hasta antioquía todo el camino de bajada y si quieres traquear de manera fácil también te recomiendo venir a tupicocha y hacer la bajada hasta antioquía si tú quieres esfuerzo físico hacer la contraria desde antioquía a tupicocha subir desde los 1200 metros sobre el nivel del mar hasta los 3600 ya chicos hasta una nueva oportunidad cuídense